En una nueva maratón, esta vez en el nevado del Ruiz, Enot Gaviria volvió a representar los colores de la bandera urraeña. Corrimos el día viernes el kilómetro vertical, una prueba de 5 kilómetros, en la cual me ubiqué cuarto. Es una carrera un poquito difícil para mí porque es muy rápida y hay gente especialista en hacer solo esa prueba. Aunque no fue su mejor carrera como lo ha manifestado tras el sufrimiento que debió soportar, aún así nunca se rindió y alcanzó a superar la meta. Realmente un dolor inmenso, el saber que la montaña que otras veces fue mi aliada, en la que yo antes sacaba tiempo, esta semana me devoró a mí. Alturas entre los 3.800 y 4.100 metros sobre el nivel del mar tuvieron que soportar y sortear los competidores, entre ellos el ganador de la competencia, que lo hizo en 5 horas 17 minutos. Sí, a pesar de tanto sufrimiento, de tanta dificultad, logré ubicarme segundo en la categoría y noveno en la general. Entonces, pues eso le sirve a uno como motivación porque uno igualmente va con muchas expectativas, uno sabe que hay gente que está detrás de esto, que nos ayuda, que está pendiente. Y bueno, todos queremos ir y ganar o tratar de hacer las cosas bien. Las próximas competencias para Enox serán el 12 de agosto en la media maratón en La Ceja y el 25 en Cali, donde desea superar el segundo lugar del año 2017.